Seguimos reaccionando a los playoff de Team Chury. Se viene una cantante que estoy siguiendo sus pasos porque la verdad es sorprendente, que es Natalia Santander. Va a cantar, a ver, Bohemia Raxon. Uy, temón, Dios mío. Estos son de los temas, o que te eleva o te entierra. Es muy difícil, así que urgentemente vamos a reaccionarlo a ella. Temón, acá hay que dejar la piel. En fin, es un tema que me mata. ¿Cómo hice? Tremendo. ¿Esta mina tiene una experiencia? Amo a Beto Cuevas ahí anotando, ¿viste? Me la perdí. El Team Chury. Siento como que tiene muchos candidatos. Muy buenos. A explotarla. Vamos. I don't wanna die I sometimes pray, I never breathe I'm born at all I don't know I don't know Uy, que maravilloso Ella es serísima Vamos No, esto se va, se va Se va al mundial, boludo, se va ¿Y yo qué voy a hacer con todos estos handiatos? Van quedando los mejores Uy, lo cerró sabroso Lo cerró sabroso Hermoso Guau Implacable Como dice la Yuri Me gustó la vieja Qué buen tema y qué buena elección ponerle esa canción a Natalia I love you so much, Nati Yo no voy a hacer No sé qué hacer con el team Yuri Porque literal tiene muchos candidatos que me gustan Y ¿Y qué vamos a hacer? No lo entiendo, no sé qué vamos a hacer Literal Y imaginate que me pongo a pensar en el team Yuri Después me pongo a pensar en todos los otros teams Yo digo, what the fuck, ¿qué vamos a hacer? No, acá no vamos a pelear todos Yo me voy a enojar con medio Con medio coach Me voy a enojar con todos los coaches ¿Cuál sería el ganador indicado? ¿Entendés? Como que el público no se enoje ¿Entendés? Tipo, hay muchísimos buenísimos Yo no sé qué hacer Si yo no sé qué hacer Imagínense Yuri, ¿no? Terrible Bueno, suscríbanse al mayor mucho con eso Un clip puede cambiar mi vida En serio Hay muchísima gente que no está suscrita Dale, ¿qué te cuesta? Bueno, nada Seguimos reaccionando al team Yuri Los Play De bullshit Amo ese chau Lo amo Bueno, nada Nos vemos en otro video Adiós